Saludos, vamos hoy con la prueba del Motorola One Action, un smartphone muy interesante al cual le quiero agradecer a Motorola que me lo haya cedido para poder hacer estas pruebas. Evidentemente sabéis que estas pruebas van a ser completamente imparciales y que no van a mermar mi opinión sobre el mismo. También quiero comentaros una cosita bastante importante que os voy a mostrar ahora. Como puedes ver, ese es el parque donde yo hago las pruebas de grabación de vídeo de todos los smartphones que pruebo. Ese parque se cerró el pasado 13 de marzo, un día antes de que se aprobase lo que es el estado de alarma en España. Así que no es necesario que vayas diciendo ¿por qué sales a la calle a grabar si sabes que no puedes? Pues evidentemente se hizo esa grabación bastante antes de que se aprobase este estado de alarma. Muy bien, pues se ha aclarado esto. Sabes que tienes en la descripción del vídeo un enlace a Amazon por si lo quieres comprar. También quería comentarte que este vídeo está grabado con menos resolución de lo normal para así evitar que lo que son las redes se comiencen a bloquear debido al gran tráfico que está habiendo estos días debido pues al problema que tenemos con el COVID-19. Hay un hashtag que es yo bajo la resolución que invito a otros canales pues a que también participen con esto bajando la resolución de sus vídeos y así ayudando a que las líneas estén menos saturadas. Y sin más pues vamos con el vídeo. Como he comentado antes, el vídeo de lo que es la prueba de cámaras por la mañana se ha hecho antes de que se aprobase el estado de alarma. ¡Vamos con ello! Grabación 1080-30 Podemos pausar, parar y tomar fotografía. Vamos a caminar un poco. Aquí nos permite también activar lo que es el flash y tenemos una opción que nos permitiría desactivar lo que es la estabilización. Vamos a caminar un poco sin ella. ¿Veis que coge más angular? Vamos a activarla de nuevo. Vamos a caminar y lo vamos a ver en movimiento. De acuerdo. Si me deja, está ahora desactivada. Vamos a hacer a caminar. Volvemos a ver. Vamos a hacer la prueba otra vez. Desactivada. Coge un poco más de ángulo. Activamos. Y parece que se nota bastante. Vamos a hacer pausa. Seguimos por aquí. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a ver. Vamos a poner aquí que haya más luz. Vale. Y como que... Pasa de mí, ¿eh? Pasada totalmente de mí. Vamos a quitar la estabilización a ver si así... ¿Veis que coge un poco más angular? Y lo hace exactamente igual. Vamos a seguir caminando un poco. Paneamos. Y vamos a hacer ya prueba de zoom. De acuerdo. Prueba de zoom. Y aquí nos sale una barrita en la parte derecha. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a hacerlo bien. De acuerdo. Y subimos a poco a poco. Y nos da un zoom por 8. Apartamos la mano. De acuerdo. Pues vamos a probar a 1080 a 30. A 1080 a 60. Perdón. A ver qué tal. Cámara delantera. Veo que quema bastante. No se puede ver con gafas polarizadas. Os dejaré un vídeo donde podéis ver la grabación en formato Full HD+. Que lo habréis visto ya posiblemente días antes. Veo que quema bastante. No se si habrá zoom. Si que hay zoom. Vale. Y no se si habrá tampoco autoenfoque. El autoenfoque ya habéis visto que es bastante malo. Pero no. De acuerdo. Pues vamos a caminar un poco más para ver estabilización. Y creo que permite hacerlo a 1080 a 60. Así que vamos a probar. A ver. Gradación 1080 a 60. Vamos a caminar un poco para ver estabilización. Aquí me permite activarla y desactivarla. La vamos a desactivar. Y ver qué tal sin ella. Y la volvemos a activar. Muy bien. Lo vemos que recorta un trozo. Paneamos. Hace como un efecto como que si llegara a tirar en tirones. Caminamos un poco más. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. El autoenfoque prácticamente es nulo. De acuerdo. Vamos a hacer pausa. Y prueba de zoom. 8x. Se ve bastante con bastante dienta de cierre. De sierra. Y esto sería el mínimo y el máximo. De acuerdo. De acuerdo. Pues vamos a probar a 4K a 30. Que lo permite hacer. Y vamos a grabar también en 21 novenos. Que es un formato más ultra panorámico. Grabación cámara delantera. 1080 a 60. Correcto. Tiene bastantes modos. Incluso lo puede hacer a 4K y a 4K y a 1080. En formato ultra panorámico. Una pasada. Prueba de zoom. Permite hacer zoom. Qué fuerte. De acuerdo. No tiene autoenfoque. Vamos a combinar un poco para que veáis estabilización. Quema bastante lo que es los blancos. Muy bien. Y vamos a probar a 4K. Y en formato ultra panorámico también. En ambas cámaras. En formato ultra panorámico. Lo vais a ver en otro vídeo que haré aposta con ese formato. Para que no recorte nada. 4K a 30. Veo que va como un poco a tirones. No permite ya ajustar o desajustar lo que es la estabilización de forma manual. Algo que solo pueden hacer los teléfonos de Motorola. Lo he visto en otras marcas. Faneamos. Prueba de autoenfoque. Aunque me parece que este móvil, lo que es el autoenfoque, no es lo suyo. Probamos. No hay modo. No hay modo. De acuerdo. Volvamos a panear. Caminamos un poquito para ver estabilización. Vamos a hacer pausa y prueba de zoom. Prueba de zoom. De acuerdo. Un máximo de 8X. 8 aumentos. Se ve bastante movimiento. Y vamos a probar con cámara delantera y en formato ultra panorámico a 21 novenos. Grabación con cámara delantera a 4K. Una pasada. No hacen... Pocos lo hacen esto. Solo Samsung, LG y los iPhone en sus gamas altas. Podemos hacer zoom. Está 8. Muy bien. No tenemos autoenfoque. Y vamos a cambiar un poco más para que veáis estabilización. Veo que quema bastante los blancos. Vamos a probarlo también en formato ultra panorámico a 21 novenos. De acuerdo. De acuerdo. Pues creo que puede valer. También vamos a verlo por la noche. Chao. Chao. Ya está. Chao. 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 Ba hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De los cuales quedan 110,80 libras. Tenemos una versión de Bluetooth 5.0. El procesador es un Exynos de la serie 7, el 9609, fabricado a 10 nanómetros con estos núcleos y con un rango de frecuencia de 403 a 2210 MHz. En el apartado pantalla tenemos una pantalla de 2520 x 1080, un formato un poco peculiar, IPS, de 6,3 pulgadas y una densidad de puntos de 435. Está muy bien. Tenemos la gráfica Mali-G72 que no ha funcionado nada mal. Lo que no me gusta es la velocidad de actualización que es un poco baja, es de 55 Hz. Cuando hoy en día lo mínimo estaría por los 60 Hz. Algo que hace que las transiciones sean un poco más lentas. Como vemos aquí tenemos una batería de 3500 mAh que depende del uso, pues puede llegarnos al día. Pero si hacemos un uso muy intensivo, pues puede que se nos quede algo corta. Al ser Android One, pues tenemos la última versión de Android con el último parche de seguridad. Pues vamos a ver ahora el desbloqueo por huella dactilar y como veis, a ver, es muy rápido y muy eficaz. Vamos a probar otra vez. Pulso. Y es prácticamente inmediato. Y ahora pues me mira y directamente desbloquea. Probamos de nuevo. No toco nada y directamente me ve y desbloquea. Pero el reconocimiento facial también es muy bueno en este smartphone. Una cosa que tenemos muy peculiar con este smartphone es su formato 21 novenos. Lo que hace que tengamos unos márgenes en los laterales bastante pronunciados, como podéis ver. Pero que si piensamos, pues llega a cubrir toda la pantalla. Podemos luego ajustarlo otra vez. Y como veis, pues recorta bastante. Veis por aquí que a Sean le recorta bastante lo que es la parte de la camisa. Un formato que si tienes, pues por ejemplo, películas en formato de este tipo, pues es bastante agradable. Y otra cosa que me gusta mucho de este smartphone es la comodidad en mano. Es un smartphone, como ves, de una pantalla bastante grande. 6,3 pulgadas. Ya es un teléfono grande. Pero lo que es la comodidad en mano, como dirían nuestros queridos amigos de topes de gama, tiene buen agarre en mano y es muy cómodo de llevar. Además es bastante ligero. Es un smartphone bastante ligero. Aunque sí que es un poco gordito. Pero lo que es ergonomía me gusta muchísimo. Es uno de los puntos que más me están gustando de este smartphone. Con el Android Bench voy a probar la velocidad de la memoria interna, que me imagino que será tipo EMCC2. Pues por los resultados indica que no es UFS 2.1, sino que MMC. Vemos que no está tampoco nada mal. Es una velocidad que está dentro de lo normal en la gama de precio que tenemos. Y que tenemos aquí el tipo de señal. Está en menos 69 decibelios, lo que es en LTE o 4G. Que está dentro de lo normal. Más o menos equivalente a la gran mayoría de smartphones. Y la señal Wi-Fi sí que es un poco más baja de lo normal en comparación de otros smartphones que haya podido probar. Pero de todas formas, ahora ha subido un poco. De todas formas, no es mala tampoco. Muy bien, ahora voy a probar la velocidad de la Wi-Fi y del 4G. A ver qué máximos nos da. Muy bien, pues el resultado con la Wi-Fi es este. Ahora voy a coger y voy a quitar la Wi-Fi. Y vamos a probarlo también en 4G. Como veis, tenemos el símbolo de 4G+. Y como veis, es bastante más bajo que, por ejemplo, en otras alternativas de otras marcas. Pues con el Geekbench tenemos una puntuación de 1.602 puntos en mononúcleo y 5.532 en multinúcleo. Una puntuación que no es excesivamente alta. En el AnTuTu tenemos una puntuación bastante decente para el rango de precio que nos encontramos de 189.640 puntos. Y estos son los demás puntuajes que hemos obtenido con este Motorola One Action. Como sabéis, en mi otro canal, Smartphone Gaming, tenéis la prueba de rendimiento en juegos de este smartphone, la cual es muy interesante. Y aquí hemos hecho ahora la prueba de rendimiento gráfico con el 3D Mark. Y tenemos una puntuación de 1.495 puntos y de 1.438 puntos. Una puntuación bastante buena. Pues vamos ya con las conclusiones. No olvides que esta parte la puedes escuchar también en formato podcast, en Spreaker, iVox, iTunes y Spotify Podcast, buscándome como Geeks Radio. No habéis dejado ninguna pregunta en este caso en el apartado comunidad, así que voy a comentaros lo bueno y lo malo que he encontrado en este smartphone. Y vamos a empezar con lo bueno que hay mucho. Comodidad, formato y ergonomía. Gracias a su formato 21 novenos, que lo hace más alargado, la comodidad en mano es muy muy grande. Puedes llevarlo en la mano y se te hace muy cómodo de llevar. Es bastante estrecho y puedes tener una pantalla muy grande. Algo que me ha gustado mucho en este T-Terminal y que creo que algunas marcas deberían sacar algunos modelos así, ya que los encuentro muy agradables. Tiene otras cosas que no son tan buenas, pero las comentaré después. Otra cosa que me ha gustado es la calibración de la pantalla. Tiene unos colores muy exactos, aunque nos permite definir lo que es la intensidad de estos en tres pasos diferentes. Otra cosa que me gusta es que tiene Android 10 y A y está recibiendo bastantes actualizaciones. Algo que muchas marcas no están consiguiendo aún hacer. Otra cosa que me gusta es que tiene radio FM y lo bueno es que se puede escuchar sin auriculares. Evidentemente, si pones unos auriculares o un cable, pues estas emisoras se escucharán bastante mejor. Pero aún así, si la emisora está bastante cerca o tienes una buena recepción, lo vas a poder oír sin mucho problema. Otra cosa que me ha gustado mucho y es de las que más me han gustado es la calidad de sonido del altavoz. Por desgracia, no es estéreo, pero la calidad de sonido es muy, muy buena. Tiene un muy buen cuerpo el sonido y estaría a la altura de los mejores. Ojalá fuese estéreo porque sería posiblemente el smartphone a día de hoy que mejor se escucha del mercado. Otra cosa que me ha gustado mucho es la funda que lleva de por sí. No tiene tanta rebaba como puede ser alguna de estas que se puedan comprar, pero aún así ayuda a tapar lo que son las cámaras, a proteger la pantalla y queda muy bien a la hora de encontrar el sensor de huellas, que ahora hablaré de él también. Como decía antes, el formato 21 novenos, que es más alargado, pues me ha gustado mucho. Creo que deberían otras marcas probar a hacer smartphones de este tipo de formato para ver si cuajase más. Una cosa que me pasó es que cuando estaba instalando Fortnite me decía que no era compatible con este smartphone, pero lo conseguí instalar y de hecho el juego ha funcionado muy bien, como puedes ver también en la prueba de rendimiento de juegos que te dejo en la descripción del vídeo de mi canal Smartphone Gaming. Otra cosa que también me ha gustado es que el rendimiento en juegos en general ha sido muy bueno, al igual que el rendimiento del smartphone, que en general ha dado muy buena performance. Otra cosa que me ha gustado, y lo habréis visto ya, es que por el día graba muy bien en vídeo, lo hace bastante bien estabilizado, con todos los formatos que permite este smartphone, que está el 16 novenos habitual en 4K a 1080, a 60 y a 30, y en el formato ultra panorámico 21 novenos, que también lo podemos hacer a varias resoluciones y con una estabilización mucho más que decente, sobre todo para el margen de precio que nos manejamos en este smartphone, que está por debajo de los 200 euros. Otra cosa que me ha gustado mucho es el motor de vibración. Tiene la vibración muy fuerte y se escucha perfectamente si lo dejas encima de una mesa o lo llevas en el bolsillo. Y dos cosas que me han gustado mucho también, es el sensor de huellas y el reconocimiento facial. Han actuado de maravilla en este smartphone. Muy bien, pues esto es lo que más me ha gustado de este smartphone, que son bastantes cosas y es muy bueno. Y ahora vamos a ver las partes que menos me han gustado de él, que son algunas cuantas y que también hay que comentar. Podemos empezar en que no lleva LED de notificaciones, algo que estaría bien que llevase para que así nos pudiésemos dar cuenta de que si te ha llegado un mensaje, etc. Ya que tampoco tiene ningún sistema Always on Display que te notifique en pantalla. Otra cosa que no me ha gustado es que llegaba el jack de 3,5, que por cierto lo lleva y está bien, en una parte que no toca. Para mí me gusta siempre que lo lleve en la parte de abajo y lo lleva en la parte de arriba. Justamente ayer en Suprapixel, Fran y Nico estaban comentando de qué posición es la correcta y estoy de acuerdo con Fran de que la parte de abajo es la mejor. Otra cosa mala es que no se ve con gafas polarizadas en posición horizontal. Hablábamos de la buena calidad del altavoz, pero no es estéreo. Estaría muy bien ya que conseguiríamos una calidad de sonido que estaría por encima de los mejores smartphones que hay a día de hoy en el mercado. Como habréis visto antes, al tener este formato 21-veno, cuando ves algún vídeo de YouTube o alguna película, te hace unas barras laterales que son bastante feas. Lo bueno es que en YouTube lo puedes ajustar para que se vea la pantalla completa, pero pierdes bastante margen de visión. Otra cosa que no me ha gustado es que no detecta micrófonos como este, externos, y estaría bien que muchas marcas empiezasen a pensar el poder implementar esta opción. Una de las cosas que menos me ha gustado de este smartphone, la pantalla es muy poco luminosa. Tienes que subirle mucho el brillo y incluso por el día, con mucha luz, pues cuesta mucho de ver. Por la noche esto no es tanto problema, pero deberían de hacer una pantalla que fuese bastante más brillante que esta. Otra cosa que no me ha gustado y he visto que otras marcas lo resuelven mejor, es el agujero que tiene en la pantalla para poner la cámara. Es demasiado grueso. Por ejemplo, Honor y Samsung, en sus smartphones que yo, por ejemplo, he probado, como el Honor View 20 y el Samsung Galaxy S10, pues el agujerito era bastante más pequeño. Otra cosa es que la cámara delantera es bastante mejorable. Las fotografías y el vídeo, pues ya no es lo mismo que con las cámaras traseras, que son de bastante buena calidad para el precio en el que nos movemos. Y ya, otra cosa que no me ha gustado mucho es la duración de la batería y el tiempo de carga de la misma. Me ha hecho entre una media de unas 5 horas y media, 6 horas aproximadamente. Incluso he llegado a más teniendo el smartphone, gastándolo muy poco y solo utilizando la Wi-Fi. He llegado incluso casi a las 7 horas, pero no es lo habitual. Si estás utilizando el móvil, interactuando con él, usando juegos o cámara, pues te va a hacer unas horas, unas 5 horas y media, 6 como mucho. Como he dicho antes, una de las cosas que no me ha usado es el tiempo de carga. Tiene una batería bastante pequeña, relativamente, 3550 mAh justamente, por lo que he podido ver en software. Y los tiempos de carga han sido los siguientes. He utilizado otros cargadores, el que llevaba en la caja, su propio cargador, y el Blitzwolf que tengo yo de 30W, utilizando un doble cable USB tipo C para así aprovechar más la potencia del cargador. Y estos han sido los tiempos de carga. Con su cargador del 0% en media hora, ha cargado un 29%. En llegar al 50% ha tardado 50 minutos. En una hora ha cargado un 58% y en estar lleno ha tardado 2 horas y 23 minutos. Con el cargador Blitzwolf de 30W, del 0% en media hora, ha llegado a cargar un 32%. Al llegar al 50% ha tardado 47 minutos. Y en una hora nos ha cargado ya un 58%. En estar lleno, pues ha tardado ya 2 horas y 20 minutos. Cuando ya empieza a cargar más del 50%, ya empieza la carga a hacerse bastante más lenta. De acuerdo, pues no sé si me habré dejado alguna cosa. Si es así, no olvides de preguntarlo bajo en la zona de comentarios y te lo responderé lo más pronto posible. De acuerdo, también os invito a los demás canales que usenáis al hashtag YoBajoLaResolución para que bajéis la resolución de vuestros vídeos y así ayudar a no saturar tanto la línea estos días. De acuerdo, también tienes un enlace en la zona de descripción del vídeo a Amazon por si lo quieres comprar. Y así estar colaborando con el canal. De acuerdo, pues como siempre, muchas gracias por haber visto el vídeo. Me llamo Carles, ya lo habéis visto antes. No olvides darle me gusta, me ayudará mucho a que posicionemos el vídeo. Suscribirte al canal y activar la campanita. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales, pues me harás un gran favor. De acuerdo, un saludo.